¡Mamá! ¡Ya lo que canté! A ver... Siéntate aquí, córrele. Un shu-shu train. Un shu-shu train y un baiquico. Baiquico. ¿Y esto? No sé. ¿Lo vemos? Sí. Univisión presenta... Esto es lo que ellas necesitan para mantener viva su esperanza de convertirse en ganadoras. Mi nombre es Alejandra Espinosa. ¡Mío, la extraño! Si está en una cámara, te lloran. Si no está en la cámara, no te lloran. ¡Todas! ¡Todas somos hipócritas! Yo quiero que tú recuerdes algunas de las cosas que tú hiciste en tu aventura aquí en Nuestra Belleza Latina. ¡Alejandra Espinosa!